Siempre se dice cuando cae un cargamento Yace en Europa y nace en los Países Bajos Donde el Diosano, algún país americano Pertenecía a unos narcos colombianos Reconocidos por algunos que han empezado En el negocio de traficar polvo blanco Si no es con droga es con algo otro contrabando Serán las armas licores sino enlatados De cigarrillos todo el mundo está inundado Ya ni los micos se salvan de traficarlos Ni las culebras ni cualquier animal raro Se han librado de la astucia del colombiano Esa es la fama que todos hemos ganado Y por ella es que a todos nos han sentenciado Si nos rechazan en cualquier país hermano Más en aquellos donde su lengua no hablamos Más en aquellos que al colombiano lo han maltratado Pero no todo es como lo creen mis paisanos Más en aquellos que al colombiano lo han maltratado Y aquí producimos el mejor polvo blanco Que me dicen de los hermanos mexicanos Con sus cultivos de amapola han inundado Tio, 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 San y Marihuana otros estados También son otros extranjeros que han llegado A enseñarnos sus tácticas de mercenarios Las malas mañas de algunos de mis hermanos Son copiadas de los videos del otro lado Y hasta en la tele nos enseñan como armarnos Y así se atreven a juzgar y a señalarnos Esa es la fama que todos hemos ganado Y por ella es que a todos nos han sentenciado Si nos rechazan en cualquier país hermano Más en aquellos donde su lengua no hablamos Con sus respostos Con sus respostos Con sus respostos Gracias.